La Fonda Criolla, en la urbanización Los Caobos de Ponce, la mejor comida criolla en el sur de Puerto Rico, atendido por Don Freddy Corriere y sus atentos empleados. Asociación de Pescadores La Puntita y Kiosco La Frescura, con los mariscos más frescos de Puerto Rico. Carretera 906, en la playa Guayanés de Yabucoa, teléfono 787-266-4010. El Tren del Sabor, prueba o crea tu helado favorito, además naturales, sin azúcar, batidas, frappés, galletas, dulces y mucho más. Pregunta por nuestro especial diario a solo 2.99 con Yabucoa. Estamos en el centro del Sur Mall, en Ponce, frente a Plinton. Presentan Lo que está pasando en WWC. Esto es Lo que está pasando en WWC, presentado por el primer gimnasio temático de Puerto Rico, Olympus Peak The Center. El Tren del Sabor, localizado en la avenida Comerío, esquina Boulevard 630, en Levittown, con el teléfono 787-784-4291. ¿Pero dónde está el cochón desde Cataño, papá? El único pueblo que tiene las fiestas patronales. Diez días, ¿verdad que sí? Diez días, papá, pa' que la familia venga a disfrutar. Y con el mejor alcalde de Puerto Rico, papá, el de Cataño. José, ¿cómo tú estás? ¿Tú bien? Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos. Diez días sin incidentes, nuestras queridas fiestas patronales. Espera, pero lo que falta, sábado y domingo, Joseph Ponceca, ¿qué más? En Egedo, la ambulancia, desde la nueve de la noche del sábado hasta las dos de la mañana. Y el domingo, ahí comenzamos con el cruzanado. Van a venir las diferentes tipos de orquestas desde la una de la tarde. Andy Cito, Andy Montañet, Tito Nieves. O sea, que aquí tú vienes a Guayar Levitt a pasarla bien para los amigos de La Lucha Libre. Vengan que esto va a estar bien bueno después de La Lucha Libre. Arranca para acá. Y con mucha seguridad, papá. Así que los amigos de Guapa Televisión de La Lucha Libre, Carlitos Colón, ven para acá. ¡Qué loco! ¡Vienes mi amigo! ¡Es La Lucha Libre! ¡Wow! WRC regresa esta noche a las 8 y 30 a la cancha Petín Cestero en Bayamón, donde Wes Brisco se enfrenta al Rompecorazones Romeo. Además, esta noche en Bayamón, Los Nuevos, campeones mundiales en parejas, El Diabólico, y el hombre bese a Angel, tienen que exponer sus fajas antes de patio. Esta noche en la Petín Cestero de Bayamón, la parejita esta de gemelos, llega al Consejo Mundial de Lucha, y pide una oportunidad por estos títulos. Pues caballero, esta noche en la Petín Cestero de Bayamón, tú te vas a enfrentar a la mejor pareja del Consejo Mundial de Lucha, Angel y Diabólico. Esta noche, que Dios los coja confesados. Esta noche en la Petín Cestero de Bayamón, tenemos la oportunidad de nuestras vidas, campeonatos mundiales en pareja. Diabólico y Angel son buenos, pero nosotros dos somos mejores, y los vamos a demostrar esta noche en Bayamón. Reino González, Reino González, tú me conoces bien a mí toda la trayectoria mía. Tú crees que terminar con la artillería besada, quizá eso te satisface, pero tú no has terminado, nosotros no hemos comenzado, Reino. Tú me conoces muchos años a mí, sabes quién yo fui, quién yo soy, quién voy a ser. Mientras yo viva, mientras yo viva, vas a ver esas cadenas que te empeñaste en destruir. Pero tú crees que destruiste mi pareja, mis campeones, mis portaviones, mis F-51. Reino González, escúchame, ya está vuelto de la batería. Queremos una lucha en septiembre, muchos años acá, el show comenzó en septiembre, Reino. Reino González, Carlitos, escuchen bien, le vamos a dar una opción, escojan el tipo de lucha que ustedes defraen. No se entieran, regras extrema, fuego, habla, no me defraen. Nosotros no tenemos miedo, Reino González, Carlitos, Caribe y Alcúl. Esto es el comienzo, de lo que va a ser el final de su carrera, porque nosotros estamos listos. De cierta manera, este reto no ha sido aceptado, pero ante la espera que desespera, esta noche en Bayamón, la artillería pesada tendrá que enfrentarse a una pareja enviada por Carlitos Caribbean Cool. Noticia de última hora, la pareja que esta noche enviará a Carlitos Caribbean Cool para enfrentarse a la artillería pesada Thunder y Lightning en Bayamón. Son. Son. Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, Cris Angel pidió hablar ante la fanaticada a previo ese encuentro ante David Richard. Cuando lo estaba intentando, Gilbert salía junto a Orlando Toledo para precisamente hacerle una advertencia. Cris Angel. Cris. Yo te quería decir que que tú y yo estamos en caminos diferentes y tiene que ser todo lo contrario, Cris. Retomo mi pregunta, Cris Angel. Hoy te enfrentas a una superestrella internacional, parte de la gran empresa Rimo Polo, esta noche aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, así que quería hacer unas expresiones. Aquí está el microfono. Luego la presentación en la lucha por el campeonato universal. Gilbert salía confiado para sorpresa nuestra. Cris Angel hacía acto de presencia, lo que ponía a Gilbert a pensar que la advertencia dada había sido realizada. Luego, para sorpresa del mundo, el León Apolo salía. Gilbert no podía creerlo. El León de Aponce se veía cara a cara ante Cris Angel. Fue un tremendo encuentro, donde el León se reivindicó ante su pueblo, llevándose la victoria y con él, el campeonato universal. Pero su celebración no duraba mucho, ya que era atacado por Cris Angel. Luego en Yabucoa se enfrentaba el León Apolo ante Gilbert en revancha de aniversario. Y esto era lo que ocurría. En los momentos culminantes, Apolo lo tenía. Pero sorpresivamente, entraba Cris Angel. Momento que aprovechaba Gilbert la detracción de Apolo para atacarlo. Y de esa forma, llevarse la victoria. Situación que para nada le gustó al campeón universal, que no se quedó con esa, sino que fue a los camerinos. Y veamos lo que allí ocurrió. Oye Cris, que sea la última vez que tú te metas en una de mi lucha. Apolo, meta la cabeza, que está el título. Te lo voy a quitar. Te voy a chupar. Pero ¿qué te pasa a ti ahora? Cálmate, cálmate, cálmate. Cris, tú a pesar de todo eres un hombre con suerte. Porque yo no doy segundas oportunidades. Y eso es lo que yo te voy a brindar ahora mismo. Una segunda oportunidad. Cris, tú eres un hombre bien tartoso. Al igual que yo. Tienes un potencial increíble. Y unido a mí, nos vamos a quedar con la lucha libre en Puerto Rico. Créeme, es un hecho. Yo lo sé. Así que Cris, piénsalo. Cris, yo no tengo que pensar nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo no tengo ningún vínculo. Tú eres ex campeón universal. Mi meta ahora es el campeonato universal. Gilbert, tú conmigo, estás colgado. Tú vas a entender. Ay, mi madre, vemos el león Apolo, que está un poco frustrado, diría yo. Bueno, no es para menos. Pudo haber ganado el encuentro. Apolo fue el que se continuó con toda la malentación del mundo, eso era el árbitro. ¿Entiendes? Ey, ey, vean esto, vean el momento en el que entraba, señores, el ex campeón universal, Gilbert, entraba, atacaba al león Apolo, precisamente, le llevaba al fondo del abismo. Pelayito nunca se percataba y este era el momento donde se llevaba la victoria a Cris Angel. Viste lo que tú y yo podemos lograr juntos. Esta noche, Pepín Cester de Bayamón, lugar donde se han suscitado muchas grandes batallas, lugar donde Apolo ha ganado muchos campeonatos. Y esta noche, en Bayamón, me enfrento a Cris Angel, el hombre que todavía tiene su invisto gracias a Gilbert. pero ¿sabes qué? Cris Angel, esta noche, nadie se puede meter en esa lucha porque el que se meta queda despedido de las WC. Así que Angel, esta noche, ya te cita con muchas ganas porque el león te va a llevar directamente al fondo ahora mismo y se invito cae en la PIP Cesteros de Bayamón. E irá a ocurrir esta noche y nos vemos a las 8 y 30. Somos WC porque nada sucede hasta que algo aquí se mueve. ¡Gracias!